Buenas noches, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA, finales Golden 3, Boston 2, volumen 5, programa 109, creo que lo he dicho todo, ¿qué tal chicos? Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy bien. Esperando el séptimo. Esperando el séptimo, ¿no? Esperando el seis, pero vamos a ver, muy bien todo acá. Yo dije en seis, espero que en seis. Por el ICPAS en siete, pero no tengo el ICPAS, así que en seis. Me tenía que haber puesto una camiseta verde, me he puesto la roja, no me he dado cuenta. Me puse esta de Flash por algo. Me tenía que haber puesto la verde. Dani, te tienes que solidarizar con nosotros, tiene que ser en siete. Aquí somos el club del siete. Bueno, pero va a ser en siete. Puede ser Warriors en siete. Ah, también, también. Claro, si te vale, si te vale, mientras gane Warriors te vale. Bueno, esta noche hay que decir que juegan en Boston. Así es. O sea que... ¿Empezamos por noticias o por la final? Sí, 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 venga. Vamos por noticias como siempre, si os parece bien. Venga. Pues a ver, un segundo que es que no lo he preparado. La cosa en directo. A ver, ¿dónde está? Podemos empezar por el traspaso de Dallas. Quieres empezar por el traspaso de Dallas a... A Houston. A Houston. Bueno, si te hace ilusión o... No, no me hace mucha ilusión, pero... A ver, déjate, checo el traspaso de Dallas. O sea, a lo que yo veo, bueno, primero voy a decir el traspaso, ¿no? Christian Wood llega a Dallas por cambio de Mark Janovich, el mejor amigo de Luka, Sterling Brown, Trey Burke, y el Marquise Chris, que casi se me olvida, y el pick 26. Ahí nomás. Eso es. Lo ha dicho todo, lo ha dicho todo. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo desde el punto de vista de Dallas, muy bien. Porque quizás el principal problema que tenía el roster era el puesto de pivot. Consiguen un pivot muy versátil, que te puede hacer pick and roll, pick and pop, y no andan más que morralla, ¿no? Porque todo lo que han dado no les valía para nada a Dallas. Y el pick 26, pues bueno, cuando eres o pretendes ser un contender, pues un pick tampoco te vale demasiado. No estaremos... Perdón, Daniel, ¿tú qué piensas? Ok, gracias. Mira, pues desgraciadamente soy el mejor amigo de Luka, eso ya es malo, pero no hacía mucho, así que... Eso es porque no he visto la película de Garra. No, gracias. Ah, bueno, la película sí, pero... Bueno, también sale Mariano Vich en John Wick 3, no sé si la habéis visto. No, ya que sea el mejor actor. Bueno, en fin. El mejor actor, el mejor actor que un jugador casi, ¿eh? Modo FIBA no, en FIBA encaja más Mariano Vich. Sí, sí, ¿no? En Euroliga era, creo que estuvo en Estrella Roja, quiero recordar, o Partizan, no me acuerdo cuál estuvo, y la última temporada que jugó en Europa, y lo hice muy buena temporada en Europa. De Trailburg, pues, un yo ex base de Utah, no recuerdo si de los Knicks, pero... Pues a ver si no llegasen a cortar, ya está en Brown, pues, otro más. Pues, espero que les convenga ese Pick 26 a Rockets, que está en reconstrucción. Pero me preocupa mucho qué va a hacer Dallas con tanto salario, porque si desea renovar a Brownson, con lo que ya cambió dineros con Bookwood, pues no le pueden dar un salario tan... tan, tan... como lo está buscando hoy, la verdad. No te preocupes por el dinero, Daniel. Será por dinero en Dallas, mucho. Además, ha dicho, creo que ha sido Marco Uban, que ha dicho que Branson no va a ser problema de dinero que se quede, o sea que... Ah, bueno, bueno, si es por eso está bien. Lo que sí debería tomar Dallas es saber si va a cambiar a Hardaway, porque Junior, porque se está... Últimamente no termina una temporada completa, o sea, puede ser moneda de cambio. ¿Qué necesita Dallas? ¿Un 3 defensivo, por ejemplo? No. ¿No? Para mí ya ese, un puesto le tiene bien cubierto. Con Bull, lo que... Un pivot más dominante, dijera yo. O sea, porque Bookwood es 4, ¿no? O sea, 4-5, pero es más 4. Bueno, yo creo que es un 5 moderno, ¿no? De estos, de que pivot rápido, tal, para jugar un poco de small ball, si quieren. Les ha ido bien con el small ball, más o menos, en el playoff. Entonces, yo creo que es un pivot que les encaja. Contra equipos grandes, puede salir a jugar abierto y tirar el 3. Mi duda sería si estos Dallas van a llegar al otro año con el equipo que trae a donde llegó, porque... O sea, sí haces muchos cambios, pero ocupas traerte otra estrellita por ahí. Pero vamos a ver qué tal. Le deseo lo mejor, Adán. Dicemos lo mejor. Nosotros también, ¿eh? No, ya sé que sí. Es que es muy arriesgado Wood, porque... Curiosamente, una dinastía que hace que se venda muy bien un jugador es Pistons. Salió Drummond, salió... Bueno, han salido varios pivots, salió... Va a salir Grand, ahora sale Wood. Entonces, me preocupa un poquito. Y, pues, salió por mal vestuario. Igual en Rocket, pues, no iban muy bien en la franquicia, pero... Vamos a ver qué tal. Vamos a esperar la opinión de JC. No, no, porque... Juan Carlos nos comentó Manu. Manu, bueno, empezó en el programa con nosotros y estuvo en el programa 100, pues que había algún problemilla, ¿no? Con Cristian Gut ahí en el estuario y tal. Sí, debe ser que no tiene la graza muy bien amueblada el chico este. De todas maneras... Mira, ya está aquí Cris. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Qué onda, Cris? De todas maneras, también Dean Weedy también es un... Viene rebotado de Washington, que también parecía que era muy conflictivo, ¿no? Y más o menos lo han ido encauzando, entre comillas, yo creo. Y veremos si también le pasa lo mismo, ¿no? Que también puede ser un poco díscolo, pero a lo mejor encaja muy bien en la... En lo que es la franquicia, ¿no? No, por aquí también estaba... Es que se me ha pasado ese jejo que dice que tiene que ganar Boston, cuando debemos hablar al principio del programa. Tiene que ganar Boston, que no le demos disgustos y dice que piensa igual que tú, Ángel, del traspaso. Sí, a mí me parece un movimiento muy, muy, muy bueno de Dallas, ¿eh? Ya, para mí, con que mantengan ya el resto del roster, si consiguen la renovación de Branson y tal, el movimiento es perfecto. Sí, además se puede complementar bien con Clever y con Power, ¿no? Sí, porque, bueno, tienes a Power, por si tienes algún pivot ahí, o para minutos de descanso y tal, o pivot grande, le puedes sacar. Y con Good, pues, es que tiene puntos. Puedes jugar a Smallville con él, puedes jugar pick and roll, pick and pop, es que es muy completo. Y si vende a Bertans, mejor. Sí, sí, no, es que se ha estado comentando... Por lo que sea, por lo que sea. Es que estaban comentando que el siguiente movimiento era sacar a Bertans de la ecuación, ¿no? Ya, pero eso va a ser más difícil, ¿no? Sí, pero un contrato de 17 millones. Claro, es que al final, ¿qué haces? Yo que sé, a lo mejor le puedes mover a un Orlando o alguno de estos y le metes un pick. O a Colahoma. O a Colahoma, sí, bueno, ha dicho Orlando, pero bueno, cualquiera de Troy o todos estos que tienen ahora pasta, porque le sobran salarios y están en reconstrucción. Pero bueno, ¿qué tal? Perdona, Ángel, dice Chris que Jason ha pedido madera para el equipo. Y dice ese jejo que no cree que se puedan quitar a Bertans. Todo se puede. Yo tampoco creo que les pueda molestar. A lo mejor lo que tienen que conseguir es que sea un tirador más confiable, como hace un par de temporadas o tres. Y si consiguen eso, pues a ver, si un chaval que ya está metiéndote unos triples bestiales que metía, macho, bueno, si consigues recuperarle, pues la NBA actual, el triple, tiene mucho valor. Y más como juega, parece que está intentando jugar Dalas últimamente. De jugar muy abiertos y tirando mucho triple. Mira, mira, lo que dice Chris. Que tampoco Bertans ha hecho unos playos muy malos. Creo que quiere que puede cajar en Dalas. Yo también pienso lo mismo. Y al final, si para sacar a Bertans o te traes otro paquetazo, como él, de otro equipo que quiere quitarse un contrato gordo, o tienes que soltar un pick. Y no creo que no es tanto como se habla de pick. Bueno, pero veremos cómo va Dalas. O sea, que veis que ha ganado Dalas en este traspaso, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho, claramente. Daniel ha firmado con la cabeza para lo que te pongo, no sé, que escuchéis en el podcast. Lo escuché en el podcast, sí. Sí. No, y Houston también gana porque va a tener más margen salarial. No cobran tanto estos cuatro jugadores. Dice aquí Chris. Si no, son jugadores de relleno. Vamos, yo creo que según llegue, por lo menos un par de ellos lo van a acordar de inmediato. De todas maneras, hay que decir que el traspaso no será oficial hasta la misma noche del draft. Sí, sí, es que todavía no... Pero no hace mal el draft. Porque se puede incluso declinar, efectivamente. Igual que el de Jamaica Green, pues tampoco es oficial, digamos. Pero bueno, ya lo han dicho los gurús. El WoW y estos, y el Charles Sanaria, pues ya es oficial. Dice Chris que es que os parece un Westbrook por Bertans más Luca. Que él lo ve. No es mi coña que dice. No es mi peor es pesadilla. No está tan mal de la cabeza que hubo en ahorita. Ya después quizás. Hago un repaso rápido de los trades que ha habido, bueno, y hasta ahora. Venga, dale. Derry Favre ha ejecutado su opción de jugador por 10 millones. Lakers, nuevo entrado con Derby Hunt por cuatro años. King Schneider de Hayuta. Kenny Atkinson firmado cuatro años por Charlotte. Jack Inch, el entrenador de Memphis, ha tenido una extensión. Green y una ronda protegida de 2027. Si van a, ¿dónde iban estos? A Oklahoma. Y Denver recibe el pick 30 de esta temporada y dos picks de segunda, de 23 y 24. Y luego ya, pues el de Good que hemos comentado. Muy bien. Pues estos son los momentos que habido hasta ahora. Bueno, seguimos con las noticias. Venga. Todavía Harris, el principal señalado para mover el equipo de XS. ¿Qué te parece, Ángel? Ni que no me quiero nada. Son rumores, ¿eh? Ya, ya, es que esta semana está el Kate Pompey este, que es uno de los más prestigiosos de Filadelfia. Se supone que tiene mucha información de Sixers diciendo chorradas. Entonces, no sé. Chorradas tipo, ¿está considerando Filadelfia no ejecutar la opción de equipo por Milton? Dice, pero vamos a ver, si Cobb Milton te cobra un minio, ¿cómo no va a ejecutar la opción? Aunque luego le traspase, tío. Pues ha estado diciendo tonterías toda la semana, el hombre este. Y yo creo que esta es una más. Porque si analizamos Filadelfia, ¿por qué Filadelfia no ha avanzado? Pues porque sus dos estrellas no han estado al nivel. Su tercer jugador, Tobias, ha estado a su nivel. Maxi ha estado a su nivel. Y luego, bueno, sí. Maxi ha estado por encima de su nivel. Bueno, sí. Bueno, quiere decir, ha hecho una temporada regular muy buena y ya está en playoff muy bien también. Luego Green estaba bien, hasta que se lesionó. Y bueno, el que no ha estado, al que ha estado también a su nivel ha sido 2River. En su tope, su nivel es tú. ¿Dónde vamos? Están dando, bueno, sabéis que Filadelfia es... Bueno, tanto los periodistas como los aficionados son muy cañeros. Bueno, yo dije que iba a hacer spoiler de Garra. Y... ¿La habéis visto ya? No, 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 no. Con decirte que lo he visto el partido, el quinto, pero lo he visto esta mañana. Pues dicen en la película, los hinchas de Filadelfia son los peores, por eso son los mejores. En la película, y es verdad, ¿no? Y ya no se ha activado todo este rollo. Ah, eso, que están ahí, pues como locos, presionando, que dicen que porque Morino se carga a 2River, que con este hombre está ya trasnochado y muy anticuado y que no pueden estar viviendo de las rentas de que ganó un anillo hace... ¿cuánto ganó? 14.008. 14.008. Y están insistiendo mucho con lo de 2River. Curiosamente, está viendo en Twitter, no recuerdo cuál es el canal del Jazz, no sabía que los Six tenían a Sam Cassell como asistente. Sí. Se lo están entrevistando para puesto. Y yo dije, ahí está su solución, Sam Cassell. No se mate, no se mate. Te voy a decir más, Daniel. Sam Cassell, a priori, ha hecho una cosa bien de su trabajo y una mal. Fue el mentor de esta temporada de Maxi y anteriormente era el de Simón. A Simón le decís tiempo. Pero Simón ya trae problemas de antes, Maxi. Está dando más novesitos. Se pueden moldear. Entonces, no sé, no sé por dónde tira con Sam Cassell. Pero Maxi es más, se parece mucho al perfil de Cassell. O sea, son base los dos. Bueno, que Simón también es base, pero su cuerpo es más de alero. O sea, no lo entienden mucho. Pero bueno. Sí. Pero a ti te gustaría, Ángel, tener a Sam Cassell de entrenador de Ciudad de Cia o no? Pues peor no creo que lo hiciera. Bien dicho. Porque nunca ha sido entrenador jefe, ¿no? De ningún equipo de Sam Cassell, ¿no? Que yo sepa, no. No, Cassell no. En Ciudad de Cia hablan bien de él. Pues igual que hablaban bien de su idea de Udoca y tal. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, yo creo que seguramente tendría métodos más modernos. Tendría otra visión más moderna del baloncesto. Es que dos rivers está ahí anclado en los 80, macho. Es como cuando dicen, no, la segunda unidad de Filadelfia es muy lojita y tal. Pero vamos a ver. Pero si la pone en el campo va a saber si es floja o no. El año pasado que le dimos a minutos, yo creo que funcionan muy bien. En Corma, en Milton, en Saibold. Y este año, pues, 40 minutos Harden, otros 40 al otro, otros 40 a Tobía, Envy, Baxi. No se acaba la segunda unidad. Y yo creo que un jugador que tiene problemas con el tendón de la corva este, como es Harden, pues, yo creo que si delimitas los minutos es mucho mejor, ¿no? Vale. Me parecía en playoff, bueno, pero es que en Tiena para regular también le saca 40 minutos. En fin. Te recuerda, Cris, que D'Antoni está libre. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Se ha echado a perder, Max. No, 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 no. A ver, no porque salgas de Málaga te tienes que meter en Malagón. No, pero lo bueno es que Mori ya sabe a qué juega D'Antoni. Lo tuvo mucho tiempo en... Una duda, Houston, en el tiempo de Houston no jugó entrenador D'Antoni y jugadora Harden. Sí, sí. Y por ahí... Entonces no encaja. Así, sí. Es que en Bill no te va a aguantar el ritmo que maneja. Es muy rápido. No, ni Harden ya. No, Harden. No, no. Menos. A lo mejor sorprende Harden, ¿no? Y este año llega fino a principio de temporada, ¿no? Yo os voy a decir una cosa. Yo creo que Mike D'Antoni no va a volver a ser entrador jefe en ninguna franquicia. Y dos River en cuanto salga de Filadepia, creo que es lo mismo. No, hombre, es que Mike D'Antoni ya tiene una edad, el hombre, y creo que era asesor de Pelicans. Se vive muy bien, ¿no? Que te pueden llamar una vez a la semana. Oye, ¿qué te parece este jugador? Comentas cinco minutos, te pagan bien en dólares, ¿no? Todos los meses y para qué te vas a complicar la vida, ¿no? Como dice Chris, Fran Vogel, en Sixer encajaría y tal. Yo creo que sí. ¿Encaja más? No sé si Harden, pero encaja más. Que Harden no te va a defender mucho. Bueno, pues, después de todo este rollo. Pero Harden, perdón, Ángel, el Harden es de hueso ancho, debajo de la granasta defiende mucho. Ocupa mucho volumen. Ocupa, ocupa, sí. Ocupa espacio. Ocupa un espacio en la casa. A ver, mira mucho en defensa, pero como dice Juan Carlos, pues sí, ocupa. Está en un base de casi dos metros y de hueso ancho ahí y tal. Y ya es bueno. ¿Qué vas a decir, Ángel? No, si pensáis que Harden se cuidara este verano, el tendón. No, en general. En general, sí, pero bueno. Lo de Harris, entonces, Ángel, no crees que debe suceder, pero lo de Green, ¿tú crees que sí? Cambiar a Green es más. El problema de Green es un problema gordo. Porque tiene 10 millones, pero no son garantizados. Que ahora mismo le podrías cortar y tendrías una 1000 level de estas de más pasta, ¿no? De la de 11 o por ahí, ¿no? 11 y pico, parece que es un extraño. También es verdad que dices, ¿qué hago? Espero a ver si le llega al final de la temporada regular, porque llega bien. Yo creo que va a llegar bien, porque por su forma de jugar, yo creo que se puede recuperar bien. Ya otra cosa es que llegue. Y si le quieren meter en un trade, pues le tienes que garantizar el contrato. Y ese contrato seguramente tuviera que ir acompañado del PIC 23 que tenemos este año. Que no conviene. No conviene. Yo personalmente me quedaría con mi PIC 23. Yo también busco un base para, o una lo que sea, pero que me ayude a darle un más descanso a Harden. Eso haría yo. Bueno, yo creo que base, a lo mejor, puede estar alguien de la agencia libre, casi por un mínimo y tal. Y puede tener ahí casi de tercer base. Porque cuando no está Harden, pues vas a tener a Maxi, tienes a Milton. E incluso Korma, pues en general de secundario, ¿no? De juego. Yo creo que la principal carencia de Philadelphia es el rebote. Que se fue a Simón y, claro, se fue a Simón y entró Maxi. Va un tío de casi 2.10, un atleta, y entra un chaval que no llega a 1.90. Hemos sufrido mucho en el rebote. Yo creo que Philadelphia tiene que intentar en el draft cogerse un atleta de más de 2 metros. Es que necesita, yo creo que un 3 alto, ¿no? Sí, había puesto aquí a AJ Liddle de Ohio State. Es el 23. No, la verdad, no les conviene a Sixer vender ningún... Bueno, de segunda ronda no sé, pero su primera, la única que tiene, no les conviene. De segunda de este año no tenemos tampoco. Ah, peor tantito. Bueno, puedes dar uno de otro año. Ah, no, sí. Pero el de primero no regalas. Pero, a ver, Philadelphia al final, yo alguna vez dije, es que Philadelphia es también un mercado pequeño. No es un mercado pequeño, pequeño, pero tampoco aquí vienen agentes libres de renombre, mancho. Que para que se quede un jugador como Harry le tienes que pagar un máximo, ¿verdad? Sin merecerlo. Entonces tienes que tirar del draft. Tienes que crecer a pie a draft. Es que no tienes otra. O sea, el año pasado te vino Drummond y Nian. Uno por un mínimo y el otro poquito más de un mínimo. Es que no consigues tampoco grandes fichajes. Sí, bueno, es un problema que tiene muchos equipos, ¿no? No solo... Sí, pues es que al final los jugadores van a Nueva York, ¿no? No, no, no mencionas eso. Pero a Nueva York, Brooklyn y luego Los Ángeles, ya sea Clipper o los Lakers. Hasta Wario. Miami. Chicago quizás hubo una temporada que iban más y poco más. Si es que los demás tienen que crecer vía draft. Si es que... O sea, 5 o 6 equipos, lo demás... Yo creo que ya ni a Boston, ¿no? En su día sí que era un mercado que a la gente le gustaba y por la historia de la franquicia también. Yo creo que ahora los agentes libres se mueven más para juntarse estrellitas, ¿no? Entre ellos, por así decirlo, ¿no? O justamente sé que ir 3 a Boston o no hay... Yo creo que Boston no es una franquicia que le gusta hacer esas cosas, ¿no? Y ves el roster de Boston y casi todos son del draft también, mancho. Sí. No, es que... ¿Has visto lo que te dice Cris? La pregunta que te hace Cris, Ángel. ¿El cuál? La de meter en el pick 23 para traspasar a Tobías. Pero, a ver, si es que... Yo el tema de Tobías lo veo de la siguiente manera. Es decir, el jugador rinde a su nivel. Ahora dices, por el nivel del Tobías en vez de un jugador podría tener dos buenos jugadores. De un nivel similar, seguro. Entonces, yo a Tobías sinceramente me le quedaba. Ya para dos años de contrato que le quedan, me le quedaba. Y luego intentaba renovarle a su precio real, 20-25 millones al año. Ya que ahora se está sobrepagando, pues quédatelo y ya. Está jugando bien, llevado un par de temporadas jugando muy bien, a muy buen nivel. Lo que pasa es que su nivel no es un nivel top. Y el tema de Harden está pintando últimamente a que va a coger su opción de... De contrato, sí. De robador. Hace que no están llegando a un acuerdo económico. Y va a coger su opción. Por un lado es bueno. Pero se comenta que quiere Harden. O sea, ¿cuánto dinero quiere Harden? ¿Uno temporadas o algo así? ¿O no se sabe nada de...? No sale nada. Es que quería hacer cerca del máximo, lo que he escuchado, más de 35 por año. Y claro, el FIA dice, uff. Con el rendimiento que ha dado estos meses, pues bueno, da miedo, ¿no? Sobre todo porque dices, es que no se va a cuidar, seguramente. Entonces, tiene pinta ahora mismo, fíjate que quedan pocos días. Para que se decida ya lo de la acción del jugador y tal. La idea de Harden es congelación del jugador. Y se lo va a jugar todo. Porque como a otra temporada como esta, va a sacar un contrato de... Muy bajo. Dentro de un año. Casi es veterano, futuramente. A lo mejor veterano no, pero una milleve lo hago así, pues... Hombre, si tienes dinero, pues a lo mejor le puedes dar 15, pero más de 20 no le vas a dar. Ni 15 le daría, pero bueno. Aunque es que ya... Es que, claro, sí. No es que no meta los tiros liberados, es que ni los tira. Entonces, pues... Bueno, habrá que ver cómo va a hacer la temporada. Lo bueno que tiene es que si se está jugando la pasta, a lo mejor se la toma más en serio el año y se cuida más y ese tipo de cosas. Que a Harden le vendría muy bien. Bueno, aquí siempre hemos dicho que tenía que coger un contrato tipo Chris Paul, ¿no? Que hizo el año pasado, ¿no? El verano pasado. Yo, si fuera su representante, se lo recomendaría. Intentar cerrar unos 30 millones, algo así. Buena noticia del mundo Lakers. Sí, puede que Paul regresa al Lakers, solo tiene 4,8 millones garantizados y es el precio del PIB que quieren comprar los Lakers. Bueno, sería un buen refuerzo, ¿no? A ver, voy a mirar la edad porque a lo mejor no está... No encaja. Encaja por edad. Tiene 29 años. Es un poco joven, ¿no? Para los Lakers. Sí. Mucho, muy joven. Creo que era la plantilla más veterana o era lo de... Estaba junto a la de... Los Nets. A lo de Brooklyn, sí. Estaban ahí mano a mano. No sé al final cómo quedaría. Los Nets convencimos yo que abajo un poquito. Sí, 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 yo creo que también. Con ver, Simon y Drag y Tita, que es los últimos que vinieron. Sí. Y sobre todo porque se deshicieron de Mirsa, ¿no? Que se lo pasaron a Fidelfia, ¿no? Que es un veterano, veterano. Venga, vamos con otra entrevista. Uy, viento entrevista. Estoy leyendo la siguiente. Los Jazz entrevistas a San Caser, que esa ya la hemos comentado. Una que he puesto yo, que es... Chiquita Anteto y Donchi, disputan Eurobasket de septiembre. ¿Qué os parece? Los Jueves� en elöttivo, disputan Eurobasket. Noticias. Me da mucho gusto. Porque... Va a estar bonito, ¿no? Hombre, claro Siendo latino amo el básquetbol, me encanta ver a jugadores que verdaderamente en su nivel jueguen y espero que encajen más ante tu compu porque en las Olimpiadas les fue horrible, pero y a ver qué tal a ver si se defiende otra vez Luka y remonta ese título que tiene ahorita Creo que juega España Juega España-Grecia amistoso el 11 de agosto en Madrid por haberlo ido esta mañana Y dice aquí Cris que Jockey y Janteto dejaron muchas dudas en sus últimas apariciones FIBA Espero que hayan aprendido Es que es muy diferente el baloncesto FIBA a la NBA Demasiado Es algo diferente, es que no es lo mismo Igual que por ejemplo Gober también que yo creo que se encuentra más a gusto en el baloncesto europeo que en el baloncesto NBA Sobre todo por los 3 segundos defensivos y todo esto que que en Europa no existen Tabárez también, por ejemplo Otro que también se encuentra más a gusto en Europa que en la NBA por el mismo tema Al ser también un pivot lento entre comillas lo de lento que seguramente sea más rápido que yo midiendo yo 1.90 Pero le cuesta mucho el tema de los 3 segundos Mira lo que lo está comentando Cris también en el chat Así que nada Un eurobasket es detenido Otra noticia Salabin y Chicago Bulls acercan posturas Lo único que queda por negociar es el quinto año de contrato que sería de 200 millones Queda por negociar si el último año será garantizado o queda bajo alguna opción de jugador o de equipo ¿Se merecen los 500 millones? Uy, los 500 ¿Los 200 millones se lo merece la BIN? No No es mucho 200 200 200 Lo mismo es por 4 y opción de equipo Bueno, 5 a 3 y opción de equipo Y le doy unos 100 40 al año 160 le doy a los muchos 200 es demasiado ¿Cómo eres, Daniel, macho? El chaval se lo merece todo Ya, mira Aquí Aquí lo que dice Van en el nombre en la calle una glorieta allí Aquí lo que dice Cris, ten razón Si se los dan a Gober ¿Por qué no se los van a dar a la BIN? Claro Pues 350 a la BIN Entonces Claro Es que si tú Si tú le estás dando 40 millones al año a Gober ¿Cómo no se los vas a dar a la BIN? Ay, la NB Qué bárbaro Claro Muchos jugadores que aspiran al máximo dirán Si es que yo hago mejores números que que el francesito de los Jazz ¿No? ¿Cómo no me van a dar a mi 40 millones y al sí? Con un chico que no sabe ni tirar Sí, sí Sí, sí Que solo es solo es defensa 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 es que no no tiene mucho más y ya se ha visto las costuras en muchos partidos sobre todo en playoff las costuras que tiene defensivas Gober ¿No? Qué muy buen Sí que con el jugando contra un equipo que juega de small ball un agujero Sí, sí Sí Más en las transiciones mal, mal Porque lo que es a dos metros del aro muy bien pero cuando le sacas a 5 o 6 A mí me decepcionó totalmente Gober el día que Simón le metió 42 puntos Diosito 42 y Simón Diosito Es su máxima notación en el NBA ¿No? Correcto Y luego sale Simón y dice que quería demostrar que no es el mejor defensor de la liga Que soy yo El cabrón Que no tiró nunca ganaste y va con el Gober y le hace un traje al pobre Es que si tuviese esa actitud Simón en todos los partidos Es que es un superclass Lo que pasa es que la cabeza la tiene como la tiene Con sus problemas para tirar y esas cosas Es un auténtico superclass El problema de los Bulls es que seguirán igual que este año peor sin fondo de armario y con menos dinero Pero tienen el PIC 18 Sí, pero bueno Yo creo que también se estaba hablando mucho creo que lo hablamos la semana pasada de Gober a los Bulls Creo que también era que estaba por Bullasit y Patrick Williams ¿No? ¿Era, no, Ángel? ¿Te acuerdas tú del... Busevich Y Patrick Williams Y Kobe White Y Kobe White Eso Ahora es que tienen que igualar el salario Se ve claro Es que el francés cobrando 40 Lo que pasa es que seguramente si quieren reforzar el equipo tendrán que vender a Bullasit Además está en su último año de contrato quiero recordar Sí Y Carnisobas además es agresivo Sí Mánager general de los agresivos Yo creo que se va a mover Chicago No sé qué hará al final pero va a intentar hacer algún movimiento agresivo Además también se decía que Kobe White también estaba en el mercado o sea que salió a intentar Tiene con qué entonces Hombre, al final el equipo tiene mucho exterior, ¿no? digamos Me faltaba alguna la pivot algún pivot no sé Entonces yo creo que tiene que tirar de ahí de moverlo Sacrificar a Kobe White Yo lo veo Yo pensaba que lo iban a hacer antes del cierre del mercado anterior Y más de que el Rocky A1 este Funcionó muy bien desde el principio de temporada Entonces te dice bueno si tienes A1 a Ayo Tienes a Kobe White tienes a Ayo Tienes a Alonzo Ball A Caruso A Labine A The Roussain A The Roussain A The Bonte Green Y salía de las comunidades Es que los puestos de exteriores los tienes súper cargados En cambio en el interior que tenías a Buchevich y luego al sustitutor al Tony Bradley que ha ido saliendo a todos los lados porque es una madre de bajo lado defendiendo Alonzo Ball y Patrick William y es que así jugadores grandes o a la pivot o pivot es que nada están pelas pelas A ver ¿Patrick William es el número 4 del draft? Sí ¿Cuál? 4 Sí Sí Y Wild White es primera el draft o sea primera ronda del draft de los Bulls también Sí bueno fue el draft de hace dos temporadas 2020 porque es que Patrick William sonaba para el 10 o por ahí y de pronto van esto y lo sacan en el 4 ya movieron todas las previsiones de todo el mundo estamos haciendo el directo además y todo eso pero como cogen a este y yo sigo pensando porque la habrán cogido porque es que no me parece más que un jugador de rol y creo que va a ser un jugador de rol toda su carrera entonces dices gastarte arreglar un 4 para un jugador de rol si tienes el 10 vale pero el 12 pero el 4 baita uno que te pueda dar en 2-3 años un salto de calidad bueno ellos vieron algo que nosotros no vimos seguimos sin verlo si yo al menos sigo sin verlo si aprendo algo mínimo de Busevich ya con eso William ya aprende algo mínimo dice el mundo laker William viene de una lesión larga confío en este jugador si yo le digo que sea mal jugador pero no va a ser una no me parece a mí que vaya a ser una gran estrella y es un pico otro que es que lo típico si hubiera salido en el 10 o en el 12 pues todo perfecto bueno yo creo que Chicago se equivocaron en la izquierda varias primeras selecciones equivocadas Chicago varias la verdad es que hay equipos que casi siempre la pician y otros que casi siempre la aciertan dentro de que es difícil acertar creo que es más fácil acertar o pifiarla pifiarla los puestos de arriba arriba yo creo que es más fácil acertar entre los 5 primeros joder ahora será 6 5-6 que cojas uno que no haga luego para nada aunque hay hay una vertiente en todo esto que luego hay chicos que no aguantan la presión si te vas a una ciudad tiene pitos vas a salvar a la franquicia claro y los cruz nocturnos te confunden y luego pues el tema que pasas a ser multimillonario de un día para otro y bueno hablando de multimillonarios recomiendo un documental todavía no estamos en la sección de recomendaciones pero hay uno que se llama Broken de ESPN 30x30 muy buen documental habla sobre sobre eso lo de vicios como se quedan en la ruina en menos de dos años los jugadores Scott y Pippen no estaba arruinado antes de que los también ahí lo gusta es que el problema que tienen los jugadores es que de repente tienen como muchos amigos ¿no? de la nave y claro y todos intentan aprovechar de ellos y llega un momento que es que no entra más dinero ¿no? cuando te retiras es que dejas de entrar dinero ese caudar de dinero que entraba entonces te ves que estás arruinado sin amigos y sin nada mi duda siempre ha sido cuando es una lesión muy grave o sea sé que tienen seguro los jugadores de NBA nunca le he preguntado un directivo o sea si tienen seguro por ejemplo Scott y Pippen si tenía seguro es que como estoy leyendo ahora mismo las reglas de Jordan el libro ahí sí que especifica que Scott y Pippen si tiene un seguro de lesiones por ejemplo ok sí porque digo yo o sea como franquicia por ejemplo no sé los Bulls si llegas a lesionar a ver Slons of Ball porque es caro por ser una rehabilitación entonces sí se dan multifranquicias pero no le sale muy bien a veces muy rentable entonces no sé si ya cuando eres por ejemplo te lesionas te corta tu equipo te paga lo que te tiene que pagar ahí no sé pues si te quedas sin seguro porque ya no tienes equipo y tú todas tus cuentas las tienes que pagar uno mismo porque supongo que va a haber casos de jugadores y ahí cómo te quedas con ellos lo que tenga yo supongo que tendrán seguros y todo esto en el caso de que te lesiones y tengas que dejar de jugar sobre todo que sea una lesión que te retira directamente sí entiendo que sí bueno ya está venga a ver tengo aquí dos rumores más que tengo por aquí los jazz los jazz en conversaciones con los Wizards por Mike Conley y los jazz los jazz interesados en Pope a Chimura y el P10 lo dice la Spien ¿qué os parece? a ver a ver repite espérate Mike Conley a Wizards y los jazz estarían interesados en Pope a Chimura y el P10 no lo hagas no lo hagas buena tangada eso ¿no? sale ganando fácil el jazz fácil y encima le dan un piz que le dan un piz pero ¿qué se ha tomado de la eso 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 es como todo ¿no? tú empiezas a pedir a pedir a pedir y si cuela el P10 pues ha colado ¿no? es que el P10 hay jugadores muy buenos no no si por eso se puede coger algo interesante todavía y aparte te traes a Hachimura que no me acuerdo si fue top 9 en su tiempo top 10 el Wizard sale ganando el jazz pero no sé que que ganan o que beneficios ganan con el Wizard con esto la verdad en vez de mejora va para peor Mike Conley ya no es Mike Conley se ha tomado un whisky ¿no? de la HPA bueno no no uno detrás dos diez y el otro rumor que ha salido también es los Haas o los Hawks interesados en traspasar a Kryn Capella John Collins Kevin Werther y del P16 por Rudy Gober ¿otro? lo repito si hacen los dos traspasos el jazz venden a Gober y venden a Conley tienen muy buen gen de general ¿por todo eso? por todo eso ya tienen un nuevo equipo por dos jugadores y dos buenas selecciones del drag no hombre es que los Hawks el juego interior que tienen el mismo titular Capella y Collins y un buen tirador y un buen tirador como el Terce si yo creo que estos son un poco de disparos al aire de ya saber si tanteando un poco el mercado donde puede colocar a Michael y a Yurro y Gober exactamente el precio que tienen ¿no? yo te voy a hacer una cosa cuando está aburrido tú te pones con la maquinita el try machine y empiezas a juguetear y hay veces que se te va la mano y pones la noticia y luego va y lo sacas como una noticia a ver que no hay que jugar tanto con una maquinita tú ves a Denis aburrido en el despacho ¿no? se lo voy a infilar de la espien le voy a llamar que me ha salido que la que me ha salido verdecito así que cuela venga se lo voy a llamar de la espina y se lo digo llama a Wax espérate bueno pero lo que hemos dicho ¿no? los Utah tienen que ser agresivos este mercado ¿no? sí, sí pero intentar sacar a Colin no es ser agresivo es ser realista ¿no? es a ver si a quién engaño pero hace un año dijimos pero ¿cómo le dan tantos millones a Colin? es que son movimientos que los ves venir es como si ahora a Harder le suelta su máximo te vas a asustar ya no me acuerdo como era pero te vas a asustar a ver es demasiado dinero no me acuerdo por hacer que es mucho ah bueno 21, 22, 24 es dinero ¿eh? pues para Colin sí sí, sí, sí 21, 22, 24 es que esta temporada 21 millones se ha arrastrado ya porque ya anda muy tocado de lesiones pues es como si le das a Ken 20 millones pues casi por lo mismo los jugadores que ya están encascados no, ya más que es un jugador ya de 34 años que no estamos hablando de un tío que no es un fútbol que revoluciona tampoco mejorar no va a mejorar ya su estado físico entonces y claro tampoco es un jugador que dice ser muy grande o es un gran director de juego es que ya Mike Colleen está en vamos yo no le habría dado ni la 1000 level del año pasado bueno si te quieres tener un base mejor o peor pero tienes que sobrepagar lo que estamos hablando siempre Utah tiene que sobrepagar sí pero yo que sé por 10 millones puede sacar un base de Mike Colleen incluso mejor bueno yo creo que el problema de Mike Colleen es que ya está muy tocado físicamente además que no es un jugador de estos que le digas le voy a pagar un último buen contrato porque no ha cobrado bien porque viene de ganar el contrato que le hizo el Memphis en el último año que fueron el 2021 fueron 34 millones y luego entre el tuyo a mí me parece que es un desastre de base no toma buenas decisiones aparte de que le gusta chupar mucho no toma buenas decisiones y claro a su edad ya pues claro empieza a hacer sus cosas y el otro el Mitchell le mira con mala cara gobernista ni me pasa en la bola claro el gobern ve un picanro al cimento alguna porque si no claro si si mira que está diciendo Cris lo del contrato 150 por 5 si es el contrato que se le acabó la 20-21 el que le firmó Memphis por 155 que el último año era de 34 millones pero bueno Memphis cuando le hace ese contrato pues a ver es una franquicia pequeña tal lo de que hablamos siempre ¿no? y claro tenía 28-29 años es que iban a entrar seguramente sus mejores años y sus mejores años para mí han sido los últimos de Memphis sí bueno esta es la temporada de Margasol cuando estaba allí Margasol y Randolph creo que fue la mejor época de Memphis hasta ahora que ha llegado Orán bueno pues yo ya he terminado de las noticias no sé si no está aquí Ángel le das al damos un resumen del partido el quinto que nos ha dicho aquí Cris que en 7 horas tenemos campeón de la NBA así es aunque me dicen que me convencen de 7 pero yo digo lo mismo pero bueno bueno quinto partido ¿empieza? sí, sí empieza Golden State Warriors 104 Boston 94 le voy a contar en plan teletipo Boston ajustó la defensa sobre Curry cumpliendo con su objetivo 0 de 9 en triples y Warrior 9 de 40 los secundarios de Warrior salieron al rescate Python 15 puntos Bull 14 y sobre todo aún más brilló Andrew Wiggin digo aún más porque está jugando una buena serie a un buen nivel y en el último 26 puntos 13 rebotes y una gran defensa Boston volvió a ser de los partidos que no cuida la pelota con 18 pérdidas con esto difícil ganar hacia el final del tercer cuarto Boston dio señales de haberse superado por la situación algo que no había visto a los Celtics creo que en todos los players y en el último cuarto ya superior total de Warrior y nada poco que contar Marcus Hermann ya fuera de partido una técnica otra falta tonta Horford y Teitune hablando con él y sigue sin haber un final de infarto los 5 partidos con diferencia de 10 o más puntos y os pregunto ¿se acabó la gasolina en los Celtics? yo creo que no la gasolina verde sí yo creo que este partido porque el sexto lo juegan en casa yo creo que lo van a ganar fíjate pero por jugar en casa si fuera que juegasen en Warriors vería más una victoria de Warriors pero yo creo que este partido gracias al público yo creo que lo van a ganar esperemos que vuelva la simbiosis alegable pero yo creo que no, yo creo que la clave fueron los balones perdidos ¿no Ángel? yo creo que has comentado que Boston tuvo 18 pérdidas y solo 6 Gordon State porque Gordon State tuvo muy malos porcentajes en general general y el rebote creo que también fue de Boston el número de rebote o sea yo creo que la clave fueron las pérdidas de Boston que es 18 eso es un montón de pérdidas en una final sí y eso que no, que digo y eso que Warriors tuvo un día muy malo en el triple en el tiro exterior y aún así dinos ah mira hablando del triple 0.230 fíjate curiosamente los 5 titulares solo uno fue el único que metió triples que fue Thompson y otra estadística interesante más de 16 pérdidas por juego Celtics en el playoff 1 de 6 o sea ganados bueno por hoy bueno con los 1 de 7 y destacar los 8 puntazos de Damon Green rompió su récord en playoff de finales de 8 puntos está impresionado yo con Green impresionado impresionado en el sentido en el tercer periodo cuando los cuando casi empatan los Celtics pero Green va y machaca a Taitun o sea le hace bullying a muerte o sea y siento que lo sacó de quicio a Taitun yo creo que incluso lo dijeron en la retransmisión que Taitun en el último cuarto siempre juega con la mano encogida estoy mirando aquí el último el partido del quinto hizo 1 de 5 en tiros de campo el último cuarto ni tiró y Smart y Smart hizo 1 de 2 4 de 15 en tiros de campo hicieron hicieron mira hizo Taitun hizo 5 puntos Gellie Brown hizo 5 puntos pero 1 de 4 Mark Gure's Smart hizo 1 de 2 con 4 puntos y después ya Conert y Smith que hicieron 3 puntos cada uno pero que muy mal muy mal si al final yo creo que es uno de los problemas que tiene Boston o de los pocos problemas porque me parece que están compitiendo muy bien es que no tienen base puro no cuidan demasiado bien el balón de hecho ayer las pérdidas son de Smart de Brown y de Taitun con 4 5 y 4 entre los 3 13 pérdidas pero está también el dato que yo creo que Taitun creo que lo sabréis porque se ha dicho mucho esta semana Taitun es el jugador que más pérdidas de balón tiene una final en NBA no récord récord sí o sea que Smart tampoco es muy cuidadoso el balón aparte de luego hace muchos tiros con malas selecciones me llamó también la atención de Celtics que tardaron hasta el minuto 4 y 16 del segundo periodo en meter un triple o sea fallaron 12 12 demasiado pero sí Taitun muchas pérdidas absurdas o sea pases sencillos o sea perdón nada se continúa no pero que tú tú por ejemplo ves las estadísticas de Taitun así a bote pronto 27 puntos 10 rebotes pues menú partidazo pero empiezas a escarbar y es cuando ves las dificultades que tuvo durante el partido de Taitun es que al final son hizo 88 tiros de campo Warrior por 75 13 tiros más yo creo que a este nivel hacer 13 tiros más en un partido pues son muchos tiros si metes un 50% si les hubiese caído la mitad bueno el 40% de los triples ahorita Boston no 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 los vería vivos pero como quedó el partido tiene un chance para el sexto si el carry hubiera metido dos triples hubiera hecho dos de nueve es que el partido se hubiera ido una diferencia no hubiéramos tenido casi partido pero casi a 16 puntos de diferencia en el marcador y eso que dos Celtics en el final del tercer cuarto apretaron ahí un poco igualaron un poco el partido fue la única vez que estuvo por delante del marcador con una ventaja de 5 puntos oye checaron el dato que Curry se cambió las partidas del tercer periodo con las Lilas no no traían unas blancas con rojo estaba viendo el partido en vivo y dije yo ah canijo se cambió a Lilas y tenía un récord de todos los juegos jugados con Lilas había perdido pero bueno pero bueno y también rompieron la racha de los Celtics dos partidos consecutivos sin perder en playoff nadie creía en Wiggins por eso la de Flash ya la nominé el Flash es el Flash Flash Wiggins no pero yo creo que ya lo hemos defendido aquí mucho a Wiggins no o sea yo creo que también en el respeto de todo el mundo yo creo que fue en el partido anterior hizo un 17-16 17 puntos 16 rebotes en el cuarto creo que fue si fue muy bien y defendiendo como se debe o sea Tatum sin hacer fouls cambiando la marca poniendo el hombro buena defensa la verdad me recuerda mucho a Kawaii León en defensa en ataque un poquito a él le pasa pero si la clavada del último periodo la que les hizo en su cara a los Celtics fue la fulminante ya con eso Celtics dijeron out ya no queremos saber nada bueno y siguió el titular Porter jugó demasiado Payton también me llamó mucho la atención Porter jugó más de los casi dos minutos del juego cinco cuatro el titular bien ¿crees que si Wiggins sería el MVP de las finales? es que Curry ocupa uno pero si fuera por mí se lo doy a Wiggins pero es que tú crees que yo no sé si va a tener más oportunidades Carrey de estar en una final pero tú te crees que que Carrey pudiendo ser esta su última final no lo va a conseguir que no tiene el MVP de las finales en las otras tres finales uno es igual a la y dos durán a ver yo creo que es mucho marketing ahí se lo llevará a Curry pero la verdad es que el nivel de Wiggins está siendo muy alto muy alto tú de Curry podrías esperar más o menos el nivel que está dando pero de Wiggins más o menos está siendo el más regular ¿no? porque bueno por Curry en este último partido se nos ha caído ¿no? por así decirlo no sé se nos murió correo no me salió apretarle más Boston bueno entonces no de tal manera perdón de tal manera es Curry de algún triple liberado lo falló o sea estando solo también lo falló o sea que no es no solo es tema de la defensa porque también algún triple liberado falló algo que si noté es que Kerr bueno en EABC decía move up o sea mover la bola bola around o sea y doy gracias que Wiggins iba sobre iba hacia el aro cortaban o sea no tanto fue triple y también Peyton segundo o sea el hijo de Gary Peyton le cerraba el rebote a Robert Williams o sea y se lo cerraba bien o sea fue clave casi 25 minutos jugó también 25 más o menos 25 26 15 puntos aportados o sea 6 de 8 wow aportando aportando bueno voy a contar voy a contar la anécdota de Gary Peyton que cuento en todas las en todas las veces que hablamos de Gary Peyton segundo Gary Peyton el padre tuvo dos hijos el mismo año que se llaman dos hijos con mujeres diferentes el mismo año ya los dos le llamó Gary Peyton ahí lo dejó el mismo registro el mismo día los dos hijos que tuvo el mismo año con diferentes mujeres a los dos le llamó Gary así que de qué mujeres el de Warriors no lo sé no lo sé si es Gary Peyton segundo a lo mejor es Gary Peyton segundo y el otro Gary Peyton tercero este es el mayor yo les vi muy superados al principio el último cuarto muy frustrados también demasiado también frustrados sin saber qué hacer eran desembocados admiro mucho lo que hicieran los árbitros dejaron jugar o sea dejaron jugar eso me gustó o sea no he marcado por marcar está bien eso está bien de este juego sin favoritismo un poquito más de Warriors pero sí también hay stats tenemos stats aquí mira se ha hecho una grafica en azul la anotación de los Warriors y en verde la de Boston ok Warriors tienen bastante más regularidad en cuanto a la anotación 108 107 107 107 anda siempre ahí entre alrededor de 107 y Boston se está mostrando bastante irregular a la hora de anotar si Boston quiere ganar pues tiene que irse a más de 107 108 puntos preocupa el hecho de saber con esta gráfica saber que la defensa de Warriors si no metes los tres que ha perdido es por menos de 100 puntos los Celtics preocupante es curiosa la graficita no es demasiado porque tienes que meter por ejemplo la diferencia entre 88 y 120 son casi 40 puntos pero 116 y 97 son casi 20 o sea es muy grande la diferencia y curiosamente esos dos juegos son dos estrellas que repuntaron así altamente en el primero fue Horford y en el tercero fue Smart tiene que salir otra estrella ahí por ahí o sea que necesitan ayuda los Jays es que el partido pasado cuántos jugó de los 48 minutos los Jays fueron 44 o sea muy explotados también bueno es significativo esta gráfica que ha puesto Ángel o sea que es lo que siempre hemos hablado no tienes que dejar a Warlords rozando el 100 para ganarles yo veo más el tengo que anotar muchos puntos y me cuesta ser un gran equipo defensivo de hecho Barriol yo creo que es un equipo con bastantes puntos pero bueno los tiene más o menos ahí controlados entre 100 el que menos el día sí o 100 el máximo 108 sí pero bueno está más o menos rondando al 105 105 108 entonces los tienen ahí más o menos siempre dejándolos en esos puntos pero ellos son incapaces de mantener una regulada anotadora ¿no? porque es lo que decía Daniel es que entre el 88 y 120 son 32 puntos de diferencia por ejemplo de un partido a otro son muchísimos puntos sí y además como te digo de nada te vale que Tatum te anote 30 es Brown 20 pero si Osmar no te vuelve a meter otros 30 y tantos o por otros 20 pues no vas a llegar a los 120 o los 116 o sea si se te caen dos de los cinco o sea de tu cuarteta poderosa te caen dos vas a llegar a 90 y tantos o sea no vas a subir más no vas a subir más cambio en la banca de Warriors por ejemplo Payton te aportó 15 pull 14 en este caso ¿no? pero Green te aportó 8 o sea Green 8 o sea sí pero por ejemplo también Boston está cortando ya la rotación al máximo ¿no? porque ya solo tiene jugaron con 7 jugadores en el último partido y Prichard por ejemplo le cortamos muchos elementos a Prichard a White que siento que no le están dando tanta o sea sí le está dando juego pero está repartiendo más de lo que está jugando falla dos tiros seguidos dos tiros seguidos casi para tratar también uno de los errores está siendo ese que está cortando la rotación le ha ido mejor cuando tenía la rotación más larga a Boston sí es que estoy mirando aquí que Tate no jugó ni los dos minutos últimos de la basura Dios si el mexicano sí jugó lo jugó casi todo basura pero está jugando pero mira Tate tiene una media de 23 puntos Brown 21 Marcus 16 y bueno White se queda en 11 o Hall for 11 de media es que tampoco tiene una media de notación muy altas pues a lo que me refiero pues fíjate si en el juego 5 Warriors falló ni el 300% metió y les ganaron sé que falló mucho el CX pero y les ganaron preocupa mucho que el sexto que si te meten la mitad y tu tercera o cuarta espada no está fina no vas a llegar a los puntos no la vas a hacer eso es cierto y algo curioso del juego 5 Green no alegó tanto y salió mejor el juego ¿qué más tenemos? bueno entonces Daniel lo tiene claro Ana Warrior así es tanto estadística por si mete 8 puntos Green ya ganaron porque Green ¿cuántos puntos lleva en en playoff? bueno en la final vamos a llevar nada pues llevaba promedio casi 4.3 unos 5 puntos más o menos 6 5 25 puntos en 5 partidos madre mía menudo el carac y Lunis 6 sí pero yo por ejemplo de Lunis yo no espero que haga mucho más no pero no me refiero que tiene me sorprende que tenga uno más voy a eso y Lunis 6 bueno y Peyton tiene 7,3 juega un partido menos pero sí pero bueno también es que es un partido hemos dicho que metió 15 puntos 15 puntos sí o sea 6 de 8 en tiro sí pero Peyton le cuesta mucho también hacer puntos sí bueno entonces ¿qué pensamos? tú y yo dice Chris que gana el Warriors de 25 bueno yo voy a confiar en Boston yo también confío en Boston yo que lo sécimo me aunque les he visto muy mal muy tocado sí 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 yo creo que ya normalmente cuando los ves en las simulatorias así muy tocado o sea aunque mira Miami estuvo muy tocado y ganó en Boston en el sexto aunque luego ya ha perdido el séptimo pero hice un partidazo Valder que es lo de siempre al final llega en esta gente te hace un partidazo Taito un TNT de 35 puntos ganan y salgan esta noche pero está todo ya muestra de cansancio yo creo me analiza aquí Alfredo García de Warriors más 20 Alfredo tú tienes el lead pass hombre no nos hagas esto nosotros apuntamos mira hoy sirve no estar en el Garden por protocolos dice Chris que nosotros apostamos por un séptimo partido por el tema de 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 lead pass para tener un partidito más que ver o sea que normalmente en las series siempre cuando ya llegas al cuarto el quinto ya ves un equipo que levanta la bandera y yo creo que Boston ha levantado sí pero bueno yo creo que hasta el cuarto partido quitando este último Boston iba a ser ligerísimamente superior a a a a Warriors ¿no? sí es que a ver el cuarto partido cuando lo hablábamos ¿no? era un partido muy importante de la final según iba a la final y dice si Boston hubiera ganado el cuarto y se pone 3-1 en casa bueno había ganado 3-1 ganando los dos partidos de casa pues ya la final la tenía prácticamente hecha igual que al revés si en cambio ganaba a Warriors se ponía 2-2 y el quinto en casa que ganó que era lo también lo previsible entonces ya también pegaba un meneo a la final importante entonces el cuarto fue como la gran final o sea y vos Warriors pues ya está sí yo ya te digo yo lo único que confío bueno es que los Celtics anímicamente se recuperan porque juegan en casa y tal quieran gracias al público ganen lo que estamos hablando es el haber un poquito tocado ya físicamente y yo creo que mentalmente también que en este esté muy duro muy duro si ya está muy duro es el este y los Warriors es que han tenido un camino más sencillo para llegar a finales claro es que no jugar contra Denver que fue 4-0 ¿no? ¿no? 4-1 4-1 4-1 4-1 después hay 4-2 contra Memphis Memphis 4-1 contra Dallas porque querían ganar en casa y querían ganar en casa así que se notó mucho que hizo mucha rotación en Steve Kerr ese partido justamente para ganar el partido en casa qué feo sentir ser un equipo o sea el perdedor es que bueno no sé si tú Daniel escuchas la retromisión en español pero creo que fue en Movistar Ángel no sé si tú lo viste es que los Warriors ven entradas para ver los partidos en los bares de las cafeterías de dentro del estadio por 100 dólares cada una y ven los partidos pero lo que es en el bar en la pantalla pero en el bar hubo una jugada que se cayó green encima de una mujer y tal que estaba de primera fila y empezaban con la coña para esa pagada se ha gastado 70.000 dólares me va de qué dijo o así una entrada de 70.000 dólares en pista bueno no sé cuánto se iba a tardar de 70.000 dólares en pista pero ya te digo pagar 100 dólares por ver un partido en el bar del pabellón o sea es mucho dinero pues si te regalan la camisa es mucho dinero ni la camisa vas demasiado es que además es que cada no sé bueno no sé cuánto ganará por partido los 60 del Stip pero en primera fila son 3.000 sí pero eso será en temporada regular porque un abono de temporada que son 41 partidos échale a lo mejor 120.000 dólares bueno y tú tú daniel has visto la serie de los lakers de HBO o no lo has visto no ya se acabó o sea ya se acabó yo espero que se acabe todo bueno entonces no comento lo de los asientos del Stipper porque hay un ya dice Jabilia si hay un pequeño una pequeña cosa que dicen de los esos dice Jabilia que gana 20 millones por partido en Play of Love Warriors de taquilla es que ganan pagan un huevo de impuesto de lujo pero si yo creo que este año estaban en 178 millones ¿no? ¿de impuesto de lujo? no en salarios 178 millones en salarios este año y creo que pagas impuesto de lujo a partir de 142 140 y algo ahora ahí era así exprimiendo todo lo que se puede entonces claro le pones a uno a ver el partido en el bar o donde haga falta eso no es el precio de 20 así 179 yo es que quiero que pagaban ciento y muchos millones de impuesto de lujo entonces claro tienes que sacar dinero vamos lo que haga falta mira dice que van a pagar el mundo crisis van a pagar 340 millones los borros este año Dios entre salario impuesto de lujo ¿no? creo que en el podcast del Pau Mortorell creo que estuvieron hablando de este tema y estaban comentando que por ejemplo en la liga de béisbol el salary cap es bueno el límite salarial es mucho más estricto o sea no te puedes no como la NBA que te puedes pasar y pagas impuesto de lujo sino que creo que en béisbol es mucho más más restrictivo y es más difícil pasarse de ese ese límite salarial pero claro tú cuando vas ahora a renegociar el contrato el NBA a jugadores a ver como dice esto a los jugadores que ya los equipos que ya los equipos no pueden tener ese impuesto de lujo tan alto o lo que sea los jugadores no van a querer porque el dinero que les estás quitando directamente a ellos ya bueno poder decir mira subo el límite salarial 40 millones está ahora en 100 bueno 112 ¿no? por ahí está 112 pues mira lo pongo en 170 180 y ahí pero no te puedes pasar y tope por varios años y un tope por varios años efectivamente porque es que joder al final yo creo que también sería igual hasta un mal a la liga ya te puedes gastar tanto y punto pues está ni excepciones ni leche no pero pero lo que yo creo que son 140 lo que estamos hablando 140 millones o 150 el impuesto de lujo pues hasta 140 150 que ya son casi 40 millones más que el límite salarial a día de hoy ¿no? o sea es que es una barbaridad mira dice aquí Mundo Cris bueno Javilias dice que hay que pagar también a PUL pero yo es a partir de creo que lo vimos el otro día Ángel creo que es a partir de entre dos años ¿no? sí y Mundo Lakers dice y Mundo Lakers dice que Brooklyn también tiene que pagar lo mismo que Gordon Steel este año que tiene el mismo mira vamos a revisarlo todos el Brooklyn pagaba 174 sí o casi lo mismo y los otros 179 y a mí bueno y Clipper 167 madre mía me entro en una página para ver las multas y todas estas cosas pero los Nets sé que les vele más por ejemplo Boston está por debajo del impuesto de lujo están en 138 y si son 140 y algo están por debajo del impuesto de lujo no sí pero no sí sí hicieron en el cierre del mercado todo lo posible para no pagar el impuesto de lujo pero tenía por lo visto Brown un un bonus si gana la final eso no sé qué entonces se van a pasar por el bonus no sé si era si llegaron a la final o eso no me acuerdo lo que le dije yo que dejó de esa noche hasta el último dólar para no pasarse como era en el Memphis Grizzly es el el 29 equipo número 29 que paga 117 millones Memphis porque el que menos paga es Oklahoma 82 pero Memphis tiene que renovar claro claro alero o por favor ya son no otro jugador no alero muy bueno a Brooks el defensor a Brooks a Bain a Bain tiene que renovar a Bain ese si no el salivarato no Bain le queda a Bain le queda ah bueno si le queda porque Bain mira Bain tiene su segundo segundo año este era su segundo año el siguiente año cobra 2 millones y ya el cuarto son 3 casi 4 que aproveche en Memphis claro claro es que cuando por ejemplo ya por ejemplo Jared Jackson entra el próximo año en su nuevo contrato que son 28 millones al año más o menos 25 28 también tiene que entrar en contrato este de Moran y Steve Adams entre su último año de contrato por casi 18 millones yo quiero el representante de Adams vaya tarúa macho también Moran todavía Moran el de año que viene cobra 12 creo que la semana pasada la noticia era que le iban a dar el máximo que eran también de 200 por 5 algo así Ángel era o no te acuerdas no me acuerdo exactamente si son casi 200 no recuerdo pero si son casi 200 era casi 200 por 5 por 5 años que tiene que dar por ahí que lo respeten las lesiones el problema que va a tener totalmente merecido pero el problema que van a tener los Memphis es el tema de contratos o se te va a Bain o otro yo a Memphis por nada el mundo me deshace algo de Bain sería más o menos tener a Bain de Moran y Jared Jackson los tres que serían tú con una vertebral durante además lo puedes tener varios años o sea son jóvenes porque el mayor yo creo que Jared Jackson ¿no? sí pero ya le engañaron hicimos una extensión durante bastantes años sí, sí, sí con un salario muy económico ¿qué dicen? ¿un Scott y Pippen? más o menos sí más o menos sí más o menos más o menos sí hombre también es verdad que salía de la lesión de esta de rodilla muy grave y yo creo que bueno el chico a lo mejor intentó amarrar un momento claro sí aún así todavía es joven y podrá trincar otro otro bueno sí porque tiene 22 años claro pero bueno ya tiene de 23, 25, 27, 29 o sea firmaría por 400 ¿no? más o menos o 410 no me acuerdo exactamente pero vamos sí para lo que es hoy en día muy económico no, es barato sí, sí muy barato dice el mundo de Lakers que el Lakers se lo tiene el de Anthony Davis Morán que no se preocupe y además fíjate Jackson que además es decreciente el primer año son casi 29 y el último sí, sí, sí está muy bien le vieron la cara en cierto vieron que iban a editar Cass sí, sí, sí porque el Brooks ¿por cuánto está? Brooks está en 11 sí, la temporada que viene ah, Dylan Brooks muy bueno tendrás que pensar qué haces con él ¿no? si le pagas o lo dejas salir bueno, vale tendrás que renovar tampoco te va a pedir este un máximo no, máximo no pero 20 millones bueno, a lo mejor yo es que Brooks tampoco es es un buen defensor y bueno tirador depende del día a lo mejor un contrato de 15 18 millones le puedes tener o conseguir buenas piezas o conseguir alguna pieza a cambio claro y a mí me gusta Brooks también yo lo reconozco pero de tal forma este vas a ahorrar luego los 17 de Adams a lo mejor le renuevan otra vez por otros 33 por dos años no, le renuevan por 17 pero en tres años vamos si le dan más del mínimo pero mira por ejemplo JX estuvo estuvo rápido ¿no? cuando jugó contra ¿contra quién? fue contra fue contra Warriors ¿no? que lo sentó varios partidos y que jugase con Minnesota si vio que no que era Towns era más rápido que él si verdad que era más rápido que él y lo tuvo el primer partido fue vergonzoso un tío que ganó 17 millones y en cambio con Warriors le hubiera venido bien tener el primer día estuvo con el COVID y se perdió que los partidos porque con Warriors como puede flotar a Green o a Luni y tal ahí no sufre y eso eso está ¿es tu segundo equipo Dani? no curiosamente fue un arca de pulgas o Tiengis que conocimos aquí y es la única cachucha que tengo de NBA o sea Michel Alnés la única que tengo yo sí sí tengo pero dije yo pues por Wiggins vamos a ver casualidades de la vida no creo bueno pues nada a ver alguna cosita más que tengas por ahí Ángel o pues si queréis hablar de Indiana cinco minutitos venga hablamos de Indiana venga dale vamos a hablar de Indiana a ver que coloco ahí pues cosas que tiene que decidir Indiana bueno tiene a a Buddy Hill a Brockton a Turner son sus tres contratos más lucrativos para la temporada que viene y agentes libres Ricky Rubio bueno digo los tres Warren y Jalen Smith bueno y Lance Stevenson que este pues bueno no sé si le se le quedarán por un mínimo yo se lo ofrecería pero que hacemos con Ricky Warren y Jalen Smith yo con Smith lo renuevo no por mucho pero Smith es buen jugador bueno no es lo que se esperaba en Sons pero hubiera hecho más de lo que hizo Bill Jumbo en los playoffs la verdad ya pero yo creo que a Monti William no le gustaba no le encajaba y ya está ah no si eso si pero en Pacer sabiendo que no hay tanto pivot a la parte de Turner Smith está bien ahí por no mucho si lo renuevo que le ofrecerí a Jalen Smith 3 por que esto Juan Carlos lo apunta lo apunta y luego te lo saca y te lo pasa por la cara 3 por casi lo mismo que lo que está ganando ahorita no le doy más que está ganando ahora 4,4 le doy 3 por 10 o sea 3 años antes de contestar antes de contestar voy a ver las estadísticas no no te vas ya en el ESMIT no es estadística es como Bill Jumbo o sea no es estadística si 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 de hecho 9 puntos y rebotes 9 puntos y rebotes es que es su segundo año de profesional y bueno y hasta diciembre por ahí no jugó en en indiana en indiana ha hecho 13 puntos 7 rebotes claro es que como hace la media con son 13 puntos 7 rebotes con un 37 en triples este chico hay que darle por lo menos 15 millones al año no 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 Daniel macho te parece que lo pagas tú este hombre este a lo mejor un 218 o algo así si se merecería hombre si no este chico hay que renovar amarrarle por 4 años es lo que les digo porque 6 millones es bueno porque no sabes qué futuro te para de torne yo no entiendo yo no entiendo por qué no juega en cenex la verdad y además es un pic 8 un pic 8 pic 9 es un pic alto o sea y en universidades era muy bueno pic 10 yo creo que es míralo no lo sé no lo sé yo estoy hablando de memoria quiero recordar que llega 10 sí pito 10 pic 10 por en el 2020 por por fénix y le ponen a la pivot o tal yo creo que son 5 yo creo que fuera del aro pierde bastante si la dejan del aro este chico pero si va a perder por el aro no y sigue cierto que tienes ahí un poco a tarde también pero yo sí intentaba quedarme en un contrato largo porque es que cuando la has puesto en la cancha el chaval ha hecho números o sea un 440 o algo así le darías o más no 440 es mucho 440 yo sí que le daba 12-15 millones en esa como se nota que no es tuya indiana si tuvieras que pagar tu bolsillo si tuvieras que pagar tu bolsillo si tuvieras que pagar tu bolsillo dirías 4-430 pero analizarlo tienen solo 83 millones comprometidos Turner entra en su último año de contrato si te has traspasado a Turner y te quedas con este de pivot para 4 años bueno sí sí claro si aparte Turner el último año con las lesiones no te creas que vamos yo lo que haría es eso me quitaba a Turner que está el último año y a este pues le metía 12-15 millones por 4 años y estás en reconstrucción tú además y lo que tienes que hacer es quitar a Turner para no quitarle la progresión es que parece que pagáis vosotros mancho esto en programilla 20 se hace falta coño además y ahora tiene el pick 6 6 acuérdate que está bueno ya el enemy ya está Warren 2 años sin jugar prácticamente desde la burbuja desde la burbuja que se lesionó ¿qué hacemos con él? yo he leído que estaba para jugar pero bueno no han querido ya forzar sí que no quiero forzarle sí para poder o los cambios no, no es que es agente libre tiene que tomar tiene que tomar una decisión de si le renueva es que se borra ese dinero el país va a ser complicado yo creo que va a tener oferta muy a la baja el chico Warren sí mucho o contratos cortos o bueno sí, claro tendrá un contrato a lo mejor de un año dos y el primero garantizado a lo mejor algo así yo creo que esto había que arriesgar un poco con él a ver si se le trae more un poco de riesgo al final es un 3-4 y joder es que es la burbuja si no cobran mucho encaje en zigzag o sea si no cobran mucho sí yo por perfil creo que encaja en zigzag en zigzag nada más que va a tener la 1000 de men seguramente de ese millón ese pico y Ricky supongo que tampoco bueno es que yo no soy español pero admiro mucho a Ricky Rubio así que le deseo lo mejor y a donde vaya el tema de Ricky es que no va a poder empezar la temporada sí ese es el problema siempre se ha hablado no, pero de todas maneras siempre se ha hablado de que él quería volver a Caps encaja más en Caps y aquí pues hombre no sé qué idea llevan con con Broddon con desde Harlep tienen a Mali Baton bueno tienen ya bastantes manejadores de balón ¿no? bastantes bases entonces bueno a Duarte Duarte bueno Duarte más secundario más una escolta pero bueno si tiene a Duarte a Tijima con él bueno salta a estos estos indian y entonces con 83 millones comprometidos tienen dinero ahí para intentar trincar algún agente libre creo que me va a querer ir la entera si no a mí indiana me gusta es un equipo de los que me cae bien de Tomara siempre se ha hablado mucho de que quieren traspasar a Byrheel y a Brockton también si hay rumores pero al final es que tú al final como traspases a estos que rostre de mierda te queda bueno depende de lo que traigas aunque se sabe si depende de lo que traigas pero a Westbrook Chris ha salido por esos dos por Westbrook o sea en dinero encajan pero si si en dinero encajan pero hombre si le meten algún el pick o algún a Horton Tucker o no sé algún algo que que encaje bueno no si no que sea un poco más dulce el trade y luego bueno pues y esto lo que hay no tiene mucho más todavía siguen pagando lo de Montaely al parecer si bueno y luego tiene a Washington y a Taylor con no garantizados y Bridget que opción de equipo yo creo que Bridget debería intentar bueno hacerle una extensión esto Daniel tú que tienes ahí tu previsión del draft que crees que va a pitar en el número 6 indiana ok power forward en caso de que no salga top 3 que hay en Murray si no sale top 3 pero tirador mentalidad fundamento ofensivo deficiencia requiere mucho balón pero si encaja si va a Pacer va a tener mucho valor mucho valor mucho 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 este es el que me gusta a mí Juan Carlos muy bueno muy bueno yo a este chico le metería un top 3 pero por apuestas no creo que pero con general cerilla y arriba seguro es que lo que ocupan es eso pues interior o sea si no traspasan con Murray sale buen equipo la verdad con lo que tiene Pacers o sea y el dinero que se van a ahorrar pueden traer a otra no super estrella pero una estrellita de la agencia libre pero no por ejemplo con el equipo que tenía el año pasado ¿nos deciden un poco el rendimiento del equipo? sí no sé por qué sacaron a Sabonis pero pobre Sabonis en Sacramento ¿no? no pobre yo supongo que sacarían a Sabonis porque no encontraron mercado para Tarnet para Tarnet probablemente sí entonces pues bueno se tuve que quedar con uno y la verdad es que intentar conseguir a Harry Barton estaba bien sí Harry Barton fue el robo sí salió muy bien por lo que cobra bueno pues ya hemos dado un repaso a Indiana ¿no? también sí 31 tiene los pic de 3 31 y 50 hasta de 31 le puse este enter también y de 58 hasta le puse el center del Barcelona a ver si en el 58 encaja yo creo Indiana debería ir a por un alero ¿no? un 3 un 4 o algo así y Murray les encaja muy bien además sí o sea si no sale top 5 Murray es la mejor elección que pueden hacer los países yo estoy de acuerdo con Daniel sí que aprovechen o sea si no se lo roban los Pistons los Kings ya no creo que los Rockets no sé no creo que los Rockets pero bueno pues ya hemos terminado el repasillo sí alguna cosita más o ya vamos cerrando ya vamos cerrando yo creo bueno tendremos formata blanca esperemos que no esperemos que no que además es el lunes ¿no? sería del lunes a martes el séptimo partido creo que sí juegan esta noche ¿no? esta noche y el lunes sí de domingo a lunes o sea de domingo a lunes es el séptimo partido o sea que tenemos el ganador el lunes sí o sí sí o sí Dios bueno pues nada chicos buenas noches grandes ese sejo no se despide nosotros también no vamos ya no vamos a dormir aquí bueno aquí aquí Daniel es que son las 12 de la noche ¿sabes? no sí sé que es muy tarde y mañana hay que trabajar mañana hay que madrugar así que pues nada chicos muchas gracias por estar aquí ¿no? nos vemos Daniel tengo que hablar contigo del programa del draft luego te escribo con gusto vamos a hacer un especial ¿vale? luego te escribo ¿vale? nada chicos voy a hacer la raid y nos vamos venga hasta luego hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video.